Según los informes extraoficiales, la víctima, identificada como Juan Álvaro Gómez Peláez, de 26 años, recibió múltiples disparos en un taller situado entre la Carrera 28 y las Calles 28 y 29, en el centro de la ciudad. Los residentes de la zona, alertados por el suceso, rápidamente brindaron asistencia a Gómez Peláez y lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial cercano. Pero pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció en el hospital en cuestión de minutos debido a la severidad de las heridas. Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y localizar a los responsables del ataque. Actualmente, se están llevando a cabo las labores investigativas correspondientes para identificar a los autores del crimen y determinar los posibles móviles detrás del mismo.